hola chicas otra vez aquí en otro videito es un blog que estoy haciendo con mi hermana junto con mi hermana ahora les queremos enseñar un lugar muy muy bonito que queda cerca de mi casa realmente yo no estoy empapada de esta información más bien es religión pero pues si me encantó llevarlas conmigo para que conozcan este hermoso lugar de mucha paz y es muy bonito espero que les guste el lugar se llama es es un monasterio se llama ramas ramakrishna monastery está en una colina que se llama a trabuco canyon o mollezca canyon hola chicos pues aquí vengo con mi hermana venimos al monasterio de orange county mi hermana quería venir y yo la vengo acompañando este vamos a hacer este vídeo para todos ustedes para que lo conozcan y espero les guste esta experiencia verdad hermana sí bye bye en este lugar en este monasterio uno no puede hablar ni gritar ni hacer nada de ruido porque en ese lugar viven los monjes y cada vez que llega alguien tiene que tocar esa campanita para avisar que es va a estar uno ahí presente viendo ese lugar en la cajita de información les voy a dejar cuánto tiempo o de qué hora a qué hora está abierto en los tempranos años de En 1940, la sociedad Vedanta atrajo a notables escritores e intelectuales como Gerard Heard, Aldous Oaxley y Christopher E. Charles Wood. La influencia de estos distinguidos escritores y su literatura estimularon un crecimiento mayor. Sinceros hombres y mujeres interesados en la vida monástica comenzaron a venir y pronto se adquirieron casas adyacentes para un convento y un monasterio. La sede central de la orden Ramakrishna dio permiso a los monásticos americanos a recibir sus votos en el año de 1946. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos, cuida tus actos porque se volverán hábitos, cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter, cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. La sede central de la orden Ramakrishna En este lugar también podemos apreciar que hay una vista hermosa. Y también podemos hacer caminata, son más de 40 acres de pura vegetación, es un lugar muy muy bonito. Por lo cual también hay muchos animales como culebras, venados y también hay leones de montaña, pero no quita que uno pueda estar pasando un buen rato una caminata muy a gusto en medio de todo este bonito paisaje. Para mantenerse los monjes también hacen la agricultura y la apicultura. Cosechan lo que es vegetales y los venden. Ellos también tienen una pequeña tendita donde ahí venden lo que cosechan y lo de las abejas. También venden ropa, libros en español, en inglés y cosas esenciales que ocupan las personas que se dedican a esta religión. La tiendita es súper pequeña pero tiene de todo, es muy bonita y las personas que la atienden son muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!